Este personal murió, ahora vinieron todos con cheques, con pagarés, con todos. ¿Cuál es la rastaca? Uno, diez mil, cuatro mil, uno veinte 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 mil. Es decir, pagó, pagó, pagó. Vino uno, con seis centa mil. Era primero. El primero que dio presto. ¿Cómo puede ser? No hay dinero. No quedó dinero. Porque pagó a todos, hizo más tarde y se pagaba a mí. Ese es el primero. Ese es el primero. Al menos el pasillo. Pero no daba a otros antes de mí. Dijo, ¿usted no sabía que yo estaba en uno de dos personas que se ocupaba al bebé a mí? Dijo, no sabía. El primero primero. Es decir, el primero. Y él no debe pagar nada porque no necesita pagar nada, porque él no recibió dinero. Él solamente pagó a otro. Entonces, este refugio no recibió ningún dinero. Y se asa, si no recibió dinero, no necesita pagar nada. No hizo bien, pero no hay nadie a que pagar, que pasó. Entonces, Hashem, Hashem va a recuperar esta persona. ¿Y qué tenía que hacer? De esperar, de dar al primero deudor, otro asunto. Así que cuando dos, dinero cinco, y repartir el dinero uno, debe ser otro. ¿Qué es lo que hace? Hay una forma especial como hacer. En México así se hace. Las legales hacen esto, pues ven cuánto es toda la cuenta, y esto alcanza para el 60% de todos, y les pagan a todos el dinero por su dinero. Pero aquí no es así. Hay una forma especial como repartir. Hay una forma especial. Entonces, hoy la mañana, hoy la mañana, llegó una persona con mezuzos, la verdad, mucho años de no vio mezuzos bonitas. Que letras más mejor, muy bonitas. Muy bonitas. Yo preguntó cuánto varía las mezuzos. Con poco a los 10 años, unos 100 dólares, unos 120, unos 120 rentas. Eso es lo que nos quedó. Y nos quedó. Eso es lo que nos quedó. Eso es lo que nos quedó. ¿Qué es lo que nos quedó? Es decir, conozco, tipo de ventana, dar mal suerte, no quiere tocar, no quiere revisar. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Este mesudo es especial. Cada mesudo tiene ventana. Las palabras shin y dale y yut están ahí, pero ellos cortaron así, ventana para poder ver. ¿Puedo ver la palabra sin y dale yut? ¿Ena? Es decir, esto es para ver, pero no hay pescar en principio. Si pesciner poquito más. ¿En ese poquito más? Es decir, no, de Tanaque o Taron. ¿Puedo ver la palabra, la letra, sin y dale yut? ¿Qué problema hay? ¿No? No hay un río, ¿esto es que esto se puede hacer? ¿Cómo se lo? ¿Todo? ¿Vale es el chanjijo? No, no, no. La primera persona que tiene medudor de este tipo en la casa va a tener problemas más fuertes. Este para mí es novedad. Yo no sé cómo. Uno dice con nombre de otro, es de todos modos más fuertes. Cuidado, ¿para qué entrar con los naturales? Entonces, ¿qué persona tiene medudor de antes? ¿Van a hacer esto para soper o para que quiera? Si soper las quejas, digo, no porque no se diga que tenga más fuertes. O sea, también. No quiere hacerlo más fuertes. No quiere provocar de la persona justa de este medudor, que usted este medudor va a tener más fuertes. Quiere prevenir, no sé. Cada persona está contando a usar así y ganar. Entonces, cada persona quiere comprar... No pedir más fuertes. Un kos secret... No quiero hacer la persona. Por favor si me va a tener más fuertes, pues una cosa enfinera. Por favor que la persona está aprendiendo a eso porque la persona está a nietader. Detiene que quizá, de todas para tener más fuertes. Pues una lootación entre ellos. Hasta bien, infeliz. pero para qué comprar el mezuzón tiene este problema el personal necesita prevenir que el escritor necesita prevenir cosas de Israel cosas así entonces cada uno cuida para no comprar mezuzón no comprar este tipo de mezuzón